Por si no lo sabéis, se va a celebrar un evento de 30 aniversario, ahora, en breve, en unas pocas semanas, en Las Vegas, celebrando los 30 años de historia que tiene ya Magic the Gathering. Bueno, realmente, el juego, como pone aquí este artículo, el juego nació en agosto de 1993. O sea, que realmente queda mucho para que se cumplan los 30 años. Queda casi un año, de hecho. Pero ya empiezan a anunciarlo, ya empiezan a celebrarlo y tal. Y, de hecho, ahora, en unas pocas semanas, en Las Vegas, se va a hacer un evento que va a ser el evento más grande de toda la historia de Magic, con total seguridad. Va a haber 10.000 o 20.000 personas. Va a ser una locura eso, seguro. Y, bueno, habrá miles de torneos y mil cosas. Y, entonces, hoy dijeron que iban a hacer un anuncio súper importante sobre el futuro de Magic. Y este es el anuncio que tenemos delante. Y yo lo que quería recalcar de este anuncio es un poco lo que viene siendo Magic últimamente. Mucho ruido y pocas nueces, vender humo, intentar exprimir el dinero de la gente lo máximo posible y ese tipo de cosas. Entonces, el anuncio tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero tiene más cosas malas que buenas. Ahora lo vamos a ver. Así que vamos a por ello. Vamos a repasar lo que han dicho en el día de hoy. La gente estaba esperando que anunciasen cosas muy importantes. Y, no, no han anunciado nada importante. Vamos a por ello. Lo primero que han anunciado es que durante este año, este año y el siguiente, cada colección, la presentación de la colección, va a incluir una serie de cartas promocionales. Esto es para Magic físico, no afecta a Magic Arena, ¿vale? Con la colección de Dominaria unida, ya en las presentaciones de premio o de recompensas se regalaron estas cartas, ¿vale? El Ángel de Serra, la Bola de Rayos, los Elfos de Phaidon... Bueno, cartas que son muy queridas por los jugadores de Magic, con una gran historia detrás y, bueno, con un gran background, ¿no? Si habéis jugado presentaciones físicas, presenciales, habréis conseguido alguna de estas cartas o incluso las tres. Viene el año de lanzamiento de cada una de las cartas, 93, 94, 95. Como digo, estas cartas las han dado en las presentaciones y nos vienen ya anunciando... Muchas gracias, Adrián, por esa sub... Nos han ido revelando las que van a dar en las siguientes colecciones. Por ejemplo, la siguiente colección, que se llama The Brothers' War, La Guerra de los Hermanos, que sale a mediados de noviembre, más o menos, pues van a venir los Elfos del Bosque, el Muro de Raíces, el Windfall, esta de aquí, esta es un tutor de estos de... me imagino... Es un tutor... no sé cuál es exactamente, pero me parece que es un tutor de estos de los de... diré la palabra... De los de Portal, ¿no? Me da la sensación de que es uno de los tutores de Portal. No sé si alguien quizás en el chat lo pueda confirmar. Bueno, el caso es que estas son las que regalarán con La Guerra de los Hermanos. Luego, la siguiente colección, que es Pirexia, All Will Be One, van a regalar en las presentaciones Corhaven... Bueno, estas cartas... no me sé los nombres ahora mismo, esta está en italiano, por ejemplo. El Ángel Exaltado, una carta muy mítica, el templo del falso dios o del dios falso. Esta carta la he jugado mucho, por cierto, en su momento. Luego, con la siguiente colección... por cierto, Pirexia creo que sale como en enero, más o menos, enero o febrero. Y Marcha de las Máquinas, March of the Machine, sale como en abril, creo, ¿no? Más o menos, debe ser marzo o abril aproximadamente. Bueno, pues en Marcha de las Máquinas las cartas eran estas, ¿no? La Testigo Eterna, Eternal Witness, por cierto, con... Por cierto, todas las cartas, como estáis viendo, son con el retrato antiguo de carta, ¿no? El recuadro antiguo, ¿no? El clásico. Y esta es la Testigo Eterna, por cierto, me gusta mucho este diseño, esta carta. Bueno, el Core of Caling sería esta, Nymithet, ¿vale? Luego, siguiente colección, El Señor de los Anillos, Tales of the Middle Earth. El Señor de los Anillos, Historias de la Tierra Media. Bueno, esta colección no va a salir en Magic Arena, al menos de forma directa o de forma oficial. Si sale algo de Lord of the Rings para Magic Arena, va a ser algo aparte que todavía no se sabe. Pero en un principio, con la información que tenemos a día de hoy, en principio, la de El Señor de los Anillos no va a salir para Magic Arena y va a ser solamente para Magic Físico. Sin embargo, las colecciones anteriores, Marcha de las Máquinas, sí saldrá en Magic Arena. En abril, como digo, marzo, abril creo que es. Pilexia saldrá en enero o febrero para Magic Arena también, tanto Físico como Arena. La Grada de los Hermanos sale ahora en A en un mes y medio. Y Dominaria Unida, que salió a principios de septiembre. Todas estas cartas que estamos viendo, las dan en las presentaciones físicas, en las tiendas de estas colecciones, ¿vale? Las colecciones saldrán para Magic Arena, pero estas cartas en particular, al ser promocionales, probablemente nunca las tengamos en Magic Arena. Si las sacan, de momento no han confirmado nada ni han dicho nada, ¿no? Bien, después, en junio, julio, durante el verano, creo, no se sabe fecha exacta de esto todavía, no estoy seguro si es en verano, pero en algún momento del año que viene saldrá la colección de El Señor de los Anillos, que solo va a ser para Magic Físico Presencial. Y tendrán estas cuatro cartas promocionales muy, pero que muy buenas. Estas sí que son buenas todas, ¿eh? El Tarmogodif, Renelendra, el... en español no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? El Asidic Slime y el Terastodon Cartas, que en su momento han visto mucho juego en estándar y que lo han visto luego también en otros formatos porque son cartas muy importantes todas ellas. Bueno, pues esta Lord of the Rings, en principio, como os decía, que solamente va a salir para Magic Físico, en principio, nos va a traer estas promocionales en las presentaciones de la colección. Luego, Wilds of the Drain será la colección de septiembre del año que viene. Saldrá, lógicamente, para Magic Arena, para Standard y todo, ¿no? Entonces, esta colección marcará el comienzo del año 2023-2024, o sea, de septiembre del 2023. A partir de ahí habrá una rotación, las colecciones más antiguas saldrán de Standard, etcétera, etcétera. Por cierto, que no lo he comentado, para que quede claro, Lord of the Rings es una colección que, en principio, no sale para Magic Arena y no es legal en Standard. Va a ser legal solamente en formatos que no existen en Magic Arena, formatos como Modern, Legacy y Vintage. Creo que han dicho que va a ser legal en Modern, y de hecho, me hace pensar que va a ser legal en Modern porque estas cuatro cartas son legales en Modern, aunque eso no es estrictamente... No tiene por qué ser estrictamente correcto, ¿no? Bueno, pues en Wilds of the Drain, por cierto, no me acuerdo cómo se llama esta, La Reina de las Aves, no me acuerdo cómo se llama esta carta, bueno, carta que ha visto algo de juego, el Harvest of Souls... Estas son las cartas promocionales de Wilds of the Drain que dan con las presentaciones de estas colecciones, ¿no? La Hidra Caloniana, mira, una carta en español. Si os fijáis, han ido poniendo cartas en español, en francés, en alemán, en italiano... Aquí está la primera en español, por cierto. Y el Goblin Ravel Master. Luego, la siguiente colección, que será para noviembre del 2023, nos traerá estas cartas promocionales. Dragon Lord, Atarca, Dramatic Reversal, Path of Ancestry y Beast Whisperer. Bueno, no sé si estas cartas actualmente se juegan en algún formato, la verdad. Esta tiene pinta de que sí, porque es la típica de hacer trampas... No, porque solamente permanentes que no sean tierras. No sé yo si estas cartas se juegan ahora mismo en algún formato, supongo que no. Y nos adelantan las... Esto no es novedad del todo, porque ya sabía, la siguiente colección, que sería esta colección para enero-febrero del 2024, aún no tiene nombre la colección, ¿vale? No tiene nombre, tiene un código, un nombre en clave, digamos, que se llama Polo, la han llamado Polo. Creo que el nombre en código, el nombre en clave de las colecciones de esta Polo, la siguiente y tal, son juegos de deporte, digamos, no sé si a caballo o con palos, Polo, Cricket, Lacrosse o algo así, no creo que las llamaban así o algo por el estilo, si alguien lo sabe que me corrija. Bueno, aquí sí dan cartas bastante chulas, el Dobbins Beto, el Vito, Deadly Dispute y una carta desconocida. ¿Por qué? ¿Por qué no aparece esta cuarta carta promocional que darán con esta colección de enero-febrero del 2024? Dicen que no aparece aquí todavía esta carta promocional que darán en este evento, porque aún no existe. Es decir, es una carta que va a salir en alguna de las colecciones previas de las que acabamos de hablar. Pues Lost Caverns of Ixalan, Wilds of Eldraine, en alguna de las colecciones anteriores de las cuales hemos hablado, saldrá esta cuarta y última. Vale, pues adicionalmente a todas las promocionales que hemos hablado durante lo que queda de 2022 y 2023, en los eventos premium, es decir, eventos competitivos, como clasificatorios para otros eventos, Regional Championship Qualifier, como digo, clasificatorios, torneos premium, torneos importantes. Hay otras cartas que también van a ser promocionales que van a dar, como la Disputa Mística, muy bonita, por cierto, hay que reconocerlo. Think in the Ice, una carta que creo que sí se juega bastante, por ejemplo, en Modern, ¿no? O Snap... Bueno, por cierto, vamos a darle la vuelta, ya que se puede ir en esta funcionalidad tan bonita en la página, vamos a aprovecharla. Muy bonita, por cierto, está muy bonita las dos, me gusta. No soy yo muy fan de este tipo de cosas, ya lo sabéis, pero cuando algo me gusta, lo reconozco. Y el Snapcaster Mage, que es un premiazo para... Mira, aquí lo pone además, Regional Championship Promo, la carta promocional de los campeonatos regionales, y esta es de los clasificatorios de los campeonatos regionales, ¿no? De acabar en el top. Y esto es por participar... Ah, sí, lo ponía. Por participar en los regionales, en los clasificatorios de los regionales, te dan la Disputa Mística. Por hacer top en esos clasificatorios, te dan Think in the Ice. Y por llegar al Regional Championship, que es como la gran final de los clasificatorios, pues te dan esta Snapcaster Mage solo por participar, ¿no? Vale, seguimos. Seguimos. Esto va a estar muy bien, porque aquí hay muchísimas cosas que comentar, ¿vale? Spoilers. Spoilers de la Guerra de los Hermanos. Así que agarraos que vienen curvas. Curvas grandes. No sé si lo visteis la semana pasada. Ya hablamos de Urza. Por si no lo sabe, por si alguien está despistadísimo, The Brothers World, La Guerra de los Hermanos, es la próxima colección de Magic. Y es la primera gran historia que hubo en la historia de Magic. ¿Vale? Cuando se nació Magic en agosto del 1993, Magic no tiene una historia concreta. Simplemente sacaron una serie de cartas inspiradas en diferentes mitologías o cuentos o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en agosto del 93, que salió la primera colección de Magic, pues estaba, como digo, inspirada mucho en Tolkien, en Dungeons & Dragons, en muchas cosas. La segunda colección, bueno, la primera expansión que se sacó de Magic se llamó Arabian Nights y estaba basada en los cuentos de las Milena Noches. Entonces, al principio, no había una historia clara, sino que tiraban de aquí y de allí de historias ya conocidas. Pero la primera historia que de verdad tuvo Magic, que fuese de verdad propia, fue precisamente relacionada con la guerra entre los hermanos Urza y Misra. ¿Vale? La semana pasada ya os mostré la carta de Urza. Y hoy os voy a mostrar la carta de Misra. Vale, pues Misra es este señor de aquí. Misra, claimed by Geeks. No voy a ponerme aquí a darle muchas vueltas al asunto, pero os lo leo, ¿vale? Por cuatro. Es una criatura legendaria, pirexiano, humano y artificiero. Va a ser mítica esta carta, como podéis ver, porque el simbolito es como de color ámbar. Y va a ser por cuatro de mana un 3-5. Ni mucho ni poco, ¿no? Estadísticas normales para cuatro de mana. Lo importante, lógicamente, es todo el texto que tiene aquí. Sí, cuando atacas y no dice que ataques, ¿no? Dice whenever you attack. No dice que ataques con Misra. En general, cuando ataques. Si yo juego a Misra en el cuarto turno y ataco con otras criaturas que tenía previamente, también funciona. Cada oponente pierde X vidas y tú ganas X vidas, donde X es el número de criaturas atacantes, ¿vale? O sea, si yo en el cuarto turno juego Misra y ataco con otras tres criaturas que tenía, hago un drenar vida de tres, por ejemplo. Si Misra, claimed by Geeks y una criatura llamada Pyrexian Dragon Engine, que por cierto es este de aquí, el Pyrexian Dragon Engine es la otra carta que tenéis al lado, están atacando, ¿vale? O sea, si atacas con Misra y con el dragón pyrexiano este, el motor dragón pyrexiano este, como lo vayan a llamar cuando lo traduzcan, y tú controlas y eres el propietario de ambas cartas, entonces les das la vuelta y las fusionas, que es una mecánica que ya vimos con Urza. Con Urza también había la criatura Urza y un artefacto que funcionaba con Urza. Y cuando estaban los dos en mesa había que pagar un costo y tal, se fusionaban en el Planeswalker Urza. Pues aquí va a pasar lo mismo con Misra. Vale, os voy a leer antes de darle la vuelta y de fusionarlos, esto es una novedad totalmente en Magic, dos cartas se van a juntar en una y vas a tener una megacarta gigante, que va a ser el doble de grande de lo normal, ¿no? Como mecánica la verdad es que está bastante chula y ya era hora de que la implementasen en Magic. Aunque siendo legales, esa mecánica ya existía en Magic desde hace 25 años en la colección de broma Anglued. En el 97 o por ahí, ¿no? 98 sacaron Anglued, no sé en qué año fue exacto, 99 puede ser, bueno, hace 25 años prácticamente, sacaron Anglued que era una colección de broma, con cartas de broma, de chiste, jijijaja, y había una carta que se podía juntar. Pero en Magic de verdad, Magic serio competitivo de juego de cartas de verdad, nunca habían metido la mecánica de que se juntasen dos cartas. Bueno, el Pyrexian Dragon Engine por 3 es un 2-2 con dañar dos veces, criatura artefacto, es Pyrexiano, es dragón y va a ser rara. Dice que cuando entra en juego desde tu cementerio, puedes descartar tu mano y robar tres cartas, ¿vale? ¿Por qué dice que entra en juego desde el cementerio? Porque tiene a Nerf. A Nerf es una habilidad que te permite jugarla desde el cementerio pagando 5. Y después se exiliaría. Si va a cualquier otro sitio, se exiliaría. O sea, si te la matan después de haber ocurrido ya la Nerf, se exilia para siempre. Bueno, entonces, si tú atacas con los dos, con Mishra y con el dragón Pyrexiano este, se dan la vuelta, pum, pum, y se juntan en este Planeswalker, Mishra Lost Pyrexia. Y a ver si aquí aparece junto. Aquí aparece junto y lo vamos a poder ver mucho mejor. Es, lógicamente, es tan complicado darle la vuelta a este concepto que es brutal, ¿no? O sea, ah, por cierto, no es Planeswalker, no es Planeswalker. Dicho que es Planeswalker, no lo es. Es una criatura legendaria artefacto, artificiero Pyrexiano, ¿vale? Es criatura. Dice que cuando entra en juego o ataca, es decir, cuando se convierte, cuando se da la vuelta, yo entiendo que entra en juego. Contaría, ¿no? Cuando consigues atacar con las dos, se da la vuelta. Entiendo que entrará en juego, aunque no estoy 100% seguro de ello, porque eso quizás depende de factores de reglas que a lo mejor ni siquiera han sido publicados todavía. Bueno, dice que cuando entra en juego o cuando ataca, eliges tres de entre las cinco, de entre las seis opciones que tiene, que es una burrada, ¿no? Bueno, pues dice lo siguiente. La primera opción, el oponente objetivo descarta dos cartas. Segunda opción, hace tres daños a cualquier objetivo. Tercera opción, destruye artefacto o planeswalker, porque como se parecen las dos cosas. Cuarta opción, las criaturas que controlas ganan amenaza y arrollar, para ganar partidas. La quinta opción, las criaturas que no controlas ganan menos uno, menos uno, en la final del turno. Y sexta y última opción, creas dos power stone tokens girados. No sé qué son los power stone tokens, me imagino que es una cosa típica de estas, que lo buscas en... Ah, vale, ya sé cuál es. Os lo muestro, que es el power stone este, porque, claro, no me acordaba, lógicamente, de lo que es un power stone, pero el power stone es esta cosa de aquí. Un artefacto de coste tres. Ah, no, espérate, este no es. No sé si alguien sabe lo que es el power stone. ¿Será esto? Puede que sí sea, ¿eh? Puede que sí sea, no estoy seguro, ¿eh? Pero en principio el power stone que hay en Magic, es que no... Claro, no me acordaba de que ponía shard, ¿vale? No me acordaba de esta parte, pensaba que ponía solamente power stone. Es un artefacto por tres, que lo gira así de mana, de un mana en color, ¿no? O sea que sí, ¿no? Me confirman aquí en el chat, que efectivamente, es esto mismo, pero en forma de ficha, en lugar de en forma de carta, ¿vale? Pero es la misma idea, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, lanzamiento aquí pone, ojo, esto es importante, porque ya nos dan todas las fechas de lanzamiento de Brothers World, ¿vale? La historia la van a sacar el 20, 26 de octubre, me imagino que día a día, algo más importante. El vídeo y las previews, el 27 de octubre, vamos a ver si me toca a mí, por fin, a ver si me dan alguna preview de esta colección, porque ya sabéis que llevo, más de cuatro años creando contenido, un canal pequeñito de Magi, ya sabéis que casi no tengo ningún tipo de impacto, y en cuatro años me han dado dos cartas, dos cartas me han dado dos previews en cuatro años, supongo que hay muchísimos canales mucho más grandes que el mío, que se lo merecen mucho más, ¿no? A ver si en esta me toca que me den preview. Las previews son 28 al 30 de octubre, nada más, muy poquitas, ¿no? Ah, no, continúan, vale, son hasta el 4 de noviembre, vale, vale. Estas son relativas al Magic 30, al Magic 30, el evento del 30 aniversario, va a ser este fin de semana, del 28 al 30 de octubre, y habrá previews para ese fin de semana, y luego continuarán hasta el 4 de noviembre, ¿no? Los eventos especiales de tienda del 11 al 17, mira, aquí esto es importante, lanzamiento oficial para Magic Arena, el 15 de noviembre, lanzamiento oficial mundial, 18 de noviembre, vale, esto es importante, yo creo que aquí se refiere, estas son las presentaciones realmente, entre el 11 y el 17 de noviembre, son las presentaciones de la colección, y sale oficialmente el Magic Arena el 15, o sea, va a salir antes en papel, que en arena, cosa que era rara, es rara, porque en los últimos años, casi todas las colecciones han salido, primero en arena, y luego ya en papel, ¿no? Bueno, y aquí viene lo más importante, lo más importante de todo este anuncio, porque diréis, vale, vale, espérate, voy a recapitular, vamos a celebrar los 30 años, de la historia de Magic, vale, y nos dicen hoy, vamos a hacer aquí un vídeo, bueno, aquí hay un vídeo, vale, no lo he puesto, pero han hecho un vídeo de 55 minutos, un vídeo de 55 minutos, con aquí esta gente, pues eso, lo que os decía, hablando de las cartas, de todas las promocionales, y diréis, bueno, han estado una hora, una hora, hablando de que van a regalar cartas promocionales, con la serie de cada colección, y eso es todo, eso ha sido todo el anuncio que han hecho, no, hay un poquito más, hay una cosita más, y es lo que quiero que habíamos, que lo he dejado para el final, es que todo lo que hemos visto, son cartas promocionales prácticamente, o sea, nada, bueno, sí que hay algo más, vale, hay algo más, y aquí es donde ya empiezo a enfadarme, vale, porque en la primera media hora, de ese vídeo que os acabo de mostrar, es media hora, hablando de cartas, que van a regalar promocionales, en diferentes eventos, cartas que ya existían, es decir, no es nada novedoso, eso es, venga, cartas que ya existían, les cambio el dibujito, y les cambio el marco, y ya está, ya está, eso es todo, vale, Dominaria Remastered, ¿qué es Dominaria Remastered? pues no se sabe muy bien, porque no lo han querido confirmar, lo que sí sabemos es que saldrá, en el primer cuatrimestre, del 2023, o primer trimestre, perdón, no, esto es cuatrimestre o trimestre, no estoy seguro, bueno, en el caso, en el primer tercio, supongo, menino, Pedro Remastered del 2023, sale Dominaria Remastered, que va a ser en un principio, va a ser un producto de estos especialmente caro, que va a traer cartas reeditadas, de colecciones inspiradas en el plano de Dominaria, porque no sé si lo sabéis, pero Dominaria es un plano de Magic, en Magic hay muchos planos, está el plano de Kamigawa, el plano de Kapena, el plano de Dominaria, el plano de Ravnica, hay muchos planos, Ixalan, ¿vale? planos son como universos distintos, universos paralelos, bueno, pues Dominaria es un plano, en el cual ha habido muchas colecciones de Magic, inspiradas a lo largo de la historia del juego, muchísimas, no sé cuántas habrá habido, pero a lo mejor 10 o 15, si Magic tiene redondeando, ¿vale? A ojo, 100 colecciones en total, de las 100, pues a lo mejor 15, están inspiradas o están basadas en el plano de Dominaria, pues este va a ser un producto que va a incluir cartas, de todas esas colecciones de Dominaria, va a ser una, va a tener formato drafteable, como podéis ver aquí, por draft booster, se va a poder draftear, y traerá cartas que ya existen, no va a haber cartas nuevas en este producto, solamente van a reeditar cartas que ya existían previamente, por tanto, ah bueno, y esta es la carta que van a dar de regalo, creo que en las presentaciones de esta Dominaria Remastered, el Counterspell original dibujado por Mark Poole, la verdad es que es precioso este Counterspell, pero como os digo, y como podéis ver, el Counterspell era una común, era común el Counterspell, aquí aparece reeditado como raro, esas cosas están feas, bueno, el caso, el caso a lo que iba, que es una colección, que simplemente, o sea, yo aquí ya me empiezo a adicionar un poquito, porque me están vendiendo otra vez las mismas cartas que ya me han vendido, y no una, o sea, el Counterspell ha sido reeditado, pues yo que sé, 10 veces, en 10 colecciones distintas o más, y luego dicen, mira, y este es un ejemplo de cartas que va a incluir Dominaria Remastered, en un principio, yo lo que entiendo de esta colección, de esta, perdón, colección, es que las cartas que aparezcan en esta colección serán legales en los formatos que ya fuesen legales previamente, o sea, evidentemente todo esto no va a afectar en absoluto a Standard, y por supuesto tampoco a Magic Arena, esto es un producto físico, y no va a tener nada que ver con el mundillo digital de Magic Arena, así que nada, el Counterspell era infrecuente, en cualquier caso no era raro, en cualquier caso no era raro, si era infrecuente puede serlo, yo creía que era común el Counterspell, pero bueno, podría ser infrecuente, tampoco hay mucha diferencia, bueno, aquí tenéis un ejemplo, van a sacarlas como hacen ya siempre con todas las colecciones, con diferentes tratamientos visuales, el marco moderno, el marco clásico aquí a la derecha, y este sin borde, borderless, sin borde, de Ave del Paraíso, que por cierto me parece feísima, yo creo que es el Ave del Paraíso, de todas las que han hecho, que son feas la mayoría, la más fea de todas, esta de aquí, para esta colección, pero bueno, es lo que hay, por ejemplo el Jester's Cup, también otra carta que en su momento fue bastante querida y bastante mítica, no me gusta ninguno de los tres dibujos, ya os digo que cuando un dibujo me gusta, un estilo o un diseño me gusta, lo digo, y cuando no me gusta también lo digo, Jester's Cup, como digo una carta muy querida, tengo un amigo que los colecciona, así que ya tiene nueva cosa que añadir a su colección, hombre, con el borde antiguo, mola más, pero sin duda los otros dos no me gustan nada, el Time Stretch, que es la de ganar dos turnos extras por día de maná, tampoco me gustan especialmente los dibujos, y Tatioba, que sí que queda bien, la verdad, con este borde, con este borde clásico, ¿no? Vale, Snake Attack, estas son solamente muestras de cartas que van a aparecer en esta Dominaria Remastered, ¿qué es esta Dominaria Remastered? Venden billetes, ¿vale? Básicamente te venden en un sobre de 8 euros, será, o de 8 dólares, ¿no? Valdrá 7-8 dólares el sobre, cartas reeditadas de antiguas, ¿sabes lo que pasa? Que es que no sé cuánto valen estas cartas, pero, porque no estoy nada puesto en el Magic Físico, pero si te has gastado 8 dólares en un sobre, y de rare te sale un Contrahechizo, un Contra Spell, no sé cuánto vale un Contra Spell, pero no debería valer un euro siquiera, ¿no? Y el sobre vale 8, Ave del Paraíso, no sé cuánto valdrá en Magic Físico hoy en día, un Ave del Paraíso, pero igual, si el sobre ha valido 8 euros, no rentas con un Ave del Paraíso, ni con un Jester's Cup menos, y el Time Stretch, no sé si valdrá algo, la verdad es una mítica, pero no sé si valdrá algo, bueno, Snake Attack sí vale, ¿cuánto vale un Snake Attack? ¿Alguien en el chat que me lo diga? Lo bueno, lo podría buscar yo por aquí, ¿cuánto vale un Snake Attack? Pero no me sorprendría que me dijeseis que un Snake Attack, incluso el más barato, valga 50 euros o algo así, o sea, llevo mil años sin mirarlo, ah, pues no. Mira, podéis encontrar Snake Attack fácilmente por 15 euros, diferentes ediciones, pero, ahí ya al menos ganas algo, pero, bueno, espadas en guadañas, ¿vale? Las Swords to Closers también, ¿no? Y... Y seguimos, seguimos. Magic the Catherine Arena Explores the Past, Shadows Over Innistrad Remastered, y esta sí nos afecta a los jugadores de Magic Arena. Esta es una colección que van a sacar en el primer semestre, durante los primeros seis meses del 2023, y va a ser una antología de Explorer, de explorador. Ya lo sabéis que Explorer es el formato de Magic Arena en el cual se pueden jugar cartas de todas las colecciones que han estado en estándard en Magic Arena. Estamos hablando, pues, desde Amonké, desde todas las colecciones de estándard que han salido en Magic Arena, pues eso, Amonké, Tixalands, Ravnikas, cosas de ese estilo, que eran antiguos estándard que estuvieron en Magic Arena, pues, Explorer es un formato en el cual se pueden jugar prácticamente todas las cartas de Magic Arena. No todas, porque algunas son específicamente digitales para alquimia o para histórico, pero si no son específicas de alquimia o de histórico, son legales en explorador. Bueno, pues, explorador es un formato que es equivalente a uno que existe en Magic Físico, que se llama Pioneer. Lo que pasa es que Pioneer en Pioneer son válidas todas las colecciones de estándard de 2012 en adelante. Y es lo que pasa que Magic Arena nació en 2017, así que hay un hueco de cinco años de colecciones que nunca han salido en Magic Arena. Explorer quiere ser Pioneer, pero le faltan cinco años de colecciones. Entonces están lanzando algunas antologías, es decir, packs de cartas para cubrir esos cinco años de colecciones que faltan en Magic Arena. Y el primer pack que van a lanzar, del cual tenemos conocimiento próximo al que van a lanzar, es Shadows Over Innistrad Remastered, durante el primer semestre de 2023. Da la sensación por cómo lo venden que va a ser una colección completa, entiéndase, de 250 o 300 cartas, con la cual es posible que puedan cubrir ya casi todas las cartas importantes que falten de Explorer para ser Pioneer. Pensad que cinco años de colecciones a 250 cartas por colección, cuatro colecciones por año son mil cartas por año, cinco años son cinco mil cartas. Algunas son reediciones, algunas no son cinco mil, serán pongamos cuatro mil cartas las que faltan. Pero de esas cuatro mil se juega un porcentaje pequeñísimo, realmente competitivamente hablando, se juega el 5% de las cartas. Así que no hace falta sacar las cinco mil cartas que faltan, basta con sacar 300 o 400 cartas para cubrirlo todo. Es decir, que esta colección, no nos dan información, ¿vale? Pero esta Shadow over Innistrad podría cubrir prácticamente todo lo que le falta a Explorer para ser Pioneer, al menos desde el punto de vista de hacer los mazos competitivos, ¿no? Veremos qué pasa, veremos qué pasa, a ver si consiguen completar, digamos, el Pioneer. Sigo, continuamos. Secret Lair 30 aniversario. Los Secret Lair son unos productos exclusivamente físicos y que no se venden en tiendas, son muy exclusivos, se venden únicamente a través de la página web oficial de los Secret Lairs y son productos de tirada muy pequeña y exclusivamente diseñados para coleccionistas, con cartas importantes de la historia de Magic. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, mira, el tifón, ¿cómo se llama esto? El Shark Tifón, en español se llamaba el tifón de tornado, no, el tornado de tiburones, ¿no? El tornado de tiburones se llamaba en español esta carta, en estándar la estábamos jugando el año pasado, bueno, pues la van a sacar en este pack, la necropotencia, con este dibujo, me parecen espantosas todas, por cierto, todas me parecen feas, el mox de cromo, que es una carta bastante importante en la historia de Magic, me parece feísimo este dibujo, no me gusta ninguna, ¿eh? El bird in pot, la elsped, sans champion, que es una princewalker muy buena, muy importante, bueno, muy buena no, pero una princewalker importante en la historia de Magic, con el borde antiguo de carta, Nicole Bolas, God Parao, y la bloodbite elf, la elfa trenzas de sangre, ¿no? Esta, mira, os voy a decir, este Nicole Bolas me gusta, porque es canallita, esta elfa trenzas sangrientas, me gusta, este sí me gusta, ¿vale? Estas dos últimas sí que me gustan, las demás me parecen espantosas, si me pagasen, si me pagasen por recibir yo en mi casa este producto, lo aceptaría, si tuviese que pagar yo, no pagaría por esto nada, la verdad, pues este es el producto que van a lanzar, como digo, en exclusiva, no sé si pone fecha de lanzamiento, sí, aquí tenemos la fecha de lanzamiento, y creo que hasta el precio, pues mira, son 3, y 2, 5, y 2, 7, 7 cartas, por el módico precio de 150 dólares, más gastos de envío, y si no estáis en Estados Unidos, creo que los gastos de envío son más altos, y si no estáis en Estados Unidos, si estáis en Europa, o en cualquier país, no sé si esto lo para incluso la aduana, y te claman otros 100 dólares, no sé si alguien ahí en el chat puede decir, si alguien ha comprado algún Secretler, si se lo ha parado a aduanas, o algo por el estilo, y encima la han metido en esta página web, magicsecretler.com, el 24 de octubre, ah, no dice que son 23 cartas, vale, vale, son estas 7 cartas que os comentaba, que son las más relevantes, más otras 23, son un total de 30 cartas, regaladas, igualmente, o sea, aunque fuesen 200 cartas, son 30 cartas a un precio de 150 dólares, vale, lo había dicho mal, pensaba que solamente en estas 7, ojo, no es ninguna locura, porque ha habido Secretlers, de 3 o 4 cartas, que cobraban 40 o 50 dólares, vale, o sea, por eso no me ha parecido tan absurdo, y no me ha parecido tan absurdo, en comparación con lo que vamos a ver después, o sea, son 150 por 30 cartas, lo que pasa es que creo que las otras 23, aún no se han revelado, me parece que aún no se han revelado, bueno, el caso es que lo podéis comprar a partir del 24 de octubre, hasta el 4 de noviembre, si a alguien le interesa, a mí, yo lo que digo hasta este momento, después de 40 o 50 minutos viendo el vídeo de presentación de todo esto que os estaba comentando, digo, vale, ¿dónde está el gran anuncio? Lo están guardando para el final, al final viene lo mejor, al final viene lo mejor, y yo aquí ya estoy muy mosqueado, ¿por qué? porque realmente si os fijáis, vamos hacia arriba, esto es dominar remastered, quieren que hagamos, shut up and take my money, o sea, quieren robarnos ya el dinero directamente, quieren meternos la mano en el bolsillo y coger nuestro dinero, ¿no? o sea, me vas a reeditar otra vez por décimo octava vez el contrahechizo y me lo vendes como si me estuvieran, es que además te lo cuentan como si te estuviesen haciendo un favor, oye, que viene el contrahechizo en estos sobres o que vienen las aves del paraíso, y el sobre vale solo 9 dólares, estaba comentando por aquí alguien en el chat que valían los últimos de este estilo de producto, ¿no? los Eternal Masters, o no sé cuáles eran, 9 euros los Eternal Masters, o sea, lo venden como si te estuviesen haciendo un favor, bueno, revendernos por décimo octava vez las mismas cartas que ya existían, yo aquí lo que veo en Magic es una sobreproducción de, o sea, un sobre lanzamiento de productos absurdo, o sea, están lanzando una cantidad de cartas distintas, o sea, están inundando el mercado de cartas de una forma tan absurda, que se está formando, es decir, no, es que la gente lo sigue comprando y el precio sigue subiendo, es que es exactamente la definición de lo que es una burbuja, una burbuja económica, es una cosa, un proceso, que mientras, mientras sigue funcionando, la gente se sigue metiendo, el precio sigue inflándose, hinchándose, y va a haber un momento en el que uno de estos packs, en el que la gente va a desconectar, o uno de estos packs no se va a vender, y el mercado se va a dar cuenta de que es una gigantesca burbuja, y que ninguna de estas cosas vale el dinero que piden por ello, y va a pasar a valer la décima parte de lo que va a haber hoy todo, y es por culpa, es por el avaricia, es por el exceso, es por la sobreexplotación del producto, va a haber un momento, y yo aquí estoy diciendo, para ver cuál es el anuncio, que me vas a reeditar cartas, es que si os fijáis, vamos arriba del todo, el vídeo dura, como digo, 55 minutos, durante los primeros 45 minutos, lo único que hacen es relanzar cartas que ya existían, cambiándoles el dibujito, el marco, todas, todas las cartas que han sacado, y que han anunciado para el 30 aniversario, o sea, esto es lo grande que van a hacer para el 30 aniversario, reeditarme cartas con dibujos nuevos, sí, pero me parece súper decepcionante, o sea, esperaba algo, sinceramente, esperaba más cosas, hombre, aquí sí nos anuncian, nos anuncian dos cartas, que son las cartas que saldrán, dos cartas que saldrán en la próxima colección, que sale dentro de un mes y medio, vale, hay dos spoilers de la próxima colección, pero vamos, esto tampoco es nada del otro mundo, sacan colecciones constantemente, y es algo que ocurre cada dos o tres meses, vale, pero es que, me sacas un producto adicional, Dominera Remastered, que es otras cartas reeditadas, que ya existían a un precio excesivo, la gente lo sigue comprando, como digo, porque estamos en una burbuja, y esto algún día, la burbuja se va a pinchar, y se van a encontrar todos los especuladores, y todos los coleccionistas, y compradores de producto, que van a perder el 80% de su valor, es la sensación que me da, desde el punto de vista, de un humilde economista, bueno, todos productos reeditados, todas cartas reeditadas, llegamos a Magica Arena, y que nos ponen en Magica Arena, cartas que no existían, en Magica Arena, pero que si que existían previamente, vale, son cartas de esos años, del 2012 al 2017, creo, entiendo, tampoco lo dejan claro, no sé si, no, yo creo, que aunque se llame Saddus over Innistrad, creo que van a ser cartas, no solamente de la colección de Innistrad, de Saddus over Innistrad, sino de todas las colecciones de estas de Explorer, porque al fin y al cabo aquí lo dicen, es una antología de Explorer, entonces entiende que va a ser cartas para Explorer en general, no solamente de Saddus over Innistrad, sino de esos años que nos faltan, me imagino, no lo sé, a lo mejor, a lo mejor tiene las narices de sacarte esta colección otra vez entera, para que te comas las 300 cartas que tienen, 100 comunes que no valen para nada, 100 infrecuentes que no valen para nada, el 80% de las reglas que no valen para nada, y el 80% de las métricas que no valen para nada, a nivel competitivo, quiero decir, pero como digo, esto, que es nuevo en Magic Arena, no es nuevo, es una reedición, seguimos, el Secret Lair, ¿qué es el Secret Lair? reeditar cartas de la historia de Magic, cartas importantes, bien es cierto, cartas que fueron importantes, porque algunas de estas, no se juegan, y no se van a jugar nunca más, algunas de ellas, como digo, y, y, pero son reediciones, con dibujitos nuevos, marcos nuevos, y cosas nuevas, pero es lo mismo de siempre, y aquí viene ya lo más gordo, lo que ha roto completamente, la gente está enfadadísima, o sea, ha estado entrando en redes sociales, leyendo los comentarios de la gente, y siempre está, siempre está la frase de, bueno, si no te gusta, no lo compres, si no te gusta, no lo compres, pero es que esto alcanza, como decía, esto es una burbuja, que se está hinchando cada vez más, y algún día va a acabar explotando, y va a ser una debatria para todos, ¿vale? y al final provoca que, provoca que están matando su propio juego, son decisiones, de pura avaricia, y la avaricia acaba destruyendo las cosas, bueno, el caso es que ya esto último, la gente está enfadadísima, y como digo, siempre está la frase de, si no te gusta, no lo compres ya, pero es que si yo no lo compro, pero los demás sí que lo compran, porque están locos, y pagan esas cantidades de precios absurdas, ellos sí lo tienen, y yo no lo tengo, al final, es una, como digo, es una bola de nieve, que parece ya imparable, y preparaos, Magic 30 Aniversario, edición 30 Aniversario, ¿vale? ¿Qué es la edición de Magic 30 Aniversario? Para empezar, son cartas que van a tener este reverso, y el reverso va a ser dorado, ¿y qué implicación tiene que el reverso vaya a ser dorado? Pues para los que conocéis más la historia de Magic, hubo un producto hace muchos años, en Magic, que tenía el borde dorado, y eran cartas extraídas de, creo que eran de los campeonatos del mundo, de hace un montón de años, no sé si eran todas cartas de los campeonatos del mundo, o había alguna carta que no, pero había en esos mazos, con borde dorado, que no son legales para jugar en torneos, ¿vale? Las cartas de borde dorado no son legales, bueno, esta de hecho no es legal en absoluto, porque el reverso es distinto, el reverso de Magic no es este, el reverso de Magic, así tengo yo, no tengo ninguna carta física de Magic a mano para enseñarosla, pero bueno, este no es el reverso de Magic, la carta no es legal, porque el reverso no es legal, no se puede jugar con esta carta en torneo real de Magic, y el borde dorado además adicionalmente, aunque tuviese el reverso correcto de Magic, simplemente por tener el borde dorado, ya no sería legal, ¿vale? Por delante o por detrás el borde dorado. Bueno, pues, pues esto es. El 30 aniversario de Magic, la edición, colección del 30 aniversario de Magic, es la edición en la que ya han decidido tirar la casa por la ventana, ya decir que no les importa nada, ya solamente les importa vuestro dinero, clarísimamente, intentan sacar lo máximo posible, les da igual el juego, les da igual, digamos, no respetar ni siquiera sus propias promesas, ¿no? Wizards of the Coast prometió, por contrato además incluso, que jamás reeditaría una serie de cartas importantes de la historia de Magic, sobre todo las que protegían, digamos, a los coleccionistas, por ejemplo, cartas tan importantes como el propio Black Lotus, los Moxes, Ancestral, Time Walk, y una larga lista de cartas que estaban en una lista, digamos, que habían elaborado, con cartas que los coleccionistas no querían que se reeditasen, ¿vale? Si yo me compro un Black Lotus por 5.000 euros o 10.000 euros o 20.000 euros o lo que sea, yo quiero tener la certeza de que no lo van a volver a reeditar, ¿vale? Ya sé que no tiene mucho sentido, porque siempre va a valer mucho, siempre un Black Lotus de la primera edición de Alpha de 1993 va a valer siempre muchísimo más por muchos Black Lotus que se reeditan después. Ya sé que no tiene mucho sentido esa lista, pero bueno, el caso es que llegó al día. Van, si no lo sabéis, si os estáis entrando ahora, efectivamente, lo que os estáis oliendo, van a reeditar cartas de la Reserved List y no solo eso, van a reeditar cartas como el Black Lotus, Moxes, bueno, Black Lotus, o sea, lo que van a hacer es reeditar Alpha, la primera edición de Magic, con este reverso de aquí detrás, con el borde dorado, y por tanto no van a ser legales en torneo, no se van a poder jugar, y decís, tampoco pasa nada, al fin y al cabo, son como proxies, parches, en Magic físico, en Magic presencial es muy habitual, es que no tengo, no tengo, no tengo una carta física para mostrarlo in situ, pero quien no ha cogido una hoja de papel en su vida, con un bolígrafo ha puesto Black Lotus, lo pones en, lo pegas en una carta, y juegas con esa carta, o sea, quien ha hecho eso en su vida, proxies o parches, normalmente en España decimos parches, los anglosajones suelen decir proxies, el caso, jugar con una carta que no tienes física, pero con un papelito, o incluso hoy en día, en el mercado chino, es muy habitual que se impriman cartas muy realistas, de Magic, tan realistas que pueden pasar por auténticas, pero eso ya son falsificaciones, pero bueno, mucha gente los usa, esos proxies, esas cartas falsificadas como proxies, para jugar entre amigos, en casa, porque nadie te puede prohibir hacer eso en tu casa, pero obviamente están prohibidas en torneos, entonces diréis, ¿qué más da? Mira, pues editan alfa, ¿vale? no han especificado que vayan a editar alfa entera, pero dan a entender que sí, que va a ser alfa entera, excepto las cinco cartas esas famosas, que están prohibidas por ser racistas, sexistas o lo que sea, de las que ya hablé un día en un vídeo aquí en YouTube, bueno, en un vídeo de YouTube quería decir, bueno, el caso es que la diferencia va a ser, como digo, el reverso, y que van a poner aquí 30 de edición, y en los sobres, ahora hablaremos de los sobres, diréis, ¿qué importa? Pues que lo hagan, no, tranquilos, tranquilos, cuidado, pueden hacerlo, y tú dirías, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por un sobre de estos? Los sobres van a ser sobres de 15 cartas, y en esas 15 cartas van a venir, creo que eran, a ver si lo digo bien de memoria, 7 comunes, 4 infrecuentes, y una rara, obviamente no va a haber míticas, porque no había míticas en aquel tiempo, ¿vale? Las cartas te van a venir con el borde moderno, ¿vale? Todas las cartas del sobre, las 7 comunes, las 4 infrecuentes y la rara, creo que son, o 3 infrecuentes, 7 comunes, 3 infrecuentes y una rara, bueno, no importa, los números exactos van a venir con el borde antiguo, luego, te va a venir una tierra básica, o 2 tierras básicas, que no me acuerdo bien, 2 tierras básicas, con el borde antiguo, y una carta con el borde antiguo, que puede ser de cualquier rareza, ¿vale? Entonces, como digo, vuelvo a repetir, borde nuevo, borde moderno, 7 comunes, 3 infrecuentes y una rara, y luego, en borde antiguo, 2 tierras y una carta aleatoria, que puede ser común, infrecuente o rara, o lo que sea, ¿vale? Bueno, vale, esos más o menos, 10 comunes son, no, no son 10 comunes, no son 10 comunes, porque además, viene también una ficha, un token, además de las 2 tierras básicas, entonces al final os he dicho, 7, 3, 10, 11, 13, 14, 15, me salen 15, efectivamente, con lo que yo he dicho, como digo, vuelvo a repetir, para que quede claro, 15 cartas, con borde nuevo, ¿vale? Con borde moderno, 7 comunes, 3 infrecuentes y una rara, ¿vale? Luego, con borde antiguo, 2 tierras básicas, y una carta aleatoria, que puede ser cualquiera, una común, una infrecuente, una rara, y luego, además, por último, la decimoquinta carta, sería una ficha, una ficha, que diréis, pero si es que en alfa no había fichas, sí, había una ficha en alfa, al parecer había una ficha en alfa, pero además, vendrán fichas, pues, de otras cosas, de otras colecciones, o de lo que sea, ¿no? Bien, entonces, ¿qué cartas os vais a encontrar? Os vais a encontrar cartas como el dragón Shibano, los elfos Janowar, el rayo, bueno, el relámpago, mejor dicho, el rayo, el relámpago, cartas que, bueno, puedes comprar un elfos Janowar por 5 céntimos, o por 20 céntimos, o un relámpago por 1 euro, o un dragón Shibano por 20 céntimos, de alfa no, lógicamente, si fuesen originales de alfa, de la colección primera edición de Magic, de 1993, pues, no sé cuánto valdrá un relámpago de alfa, pero no me sorprendería que me dijeseis que vale 1.000 euros un relámpago de alfa, o 500 euros un elfos Janowar, o 300 euros un dragón Shibano, no lo sé, pero no me sorprendería que valís esas cosas si fuesen de alfa de verdad, pero es que esto no es alfa, esto es una edición que sacan ahora, entonces la pregunta es, por cierto, sale el 28 de noviembre esta colección, y va a venir en packs de 4 sobres, ¿vale? Obligatorio, el pack, tú compras el pack y el pack tiene 4 sobres, 4 sobres de 15 cartas cada una, ¿cuánto queréis que vale ese pack de 4 sobres? Vale, pues yo os digo, vale, yo pensé, vale, pongamos que lo ponen a un precio alto, pongamos que vale 10 euros cada sobre, porque es una cosa así conmemorativa, especial, bueno, venga, 10 sobres tirándolo, volviendo unos locos, por tanto, un pack de 4 sobres, pues 40 euros, ya me parecía carísimo, 4 euros a 40 euros, ya dije, y lo pondrán a 40, tendrán la vergüenza de vender los sobres a 10 euros, yo pensé, yo dije, es una estafa, yo estaba pensando ya, esto es una estafa, porque te están vendiendo cartas que no son legales, es decir, me están vendiendo proxys o parches, cartas que no puedes usar en torneos, solamente en tu casa para jugar con tus amigos, con un borde, con una parte de atrás distinta, o sea, te obliga, si juegas con amigos, igualmente, a jugar con fundas opacas, que no dejen ver la parte de atrás de la carta, y, o sea, cartas que además están reeditadas todas ellas 100.000 veces, y que puedes comprar proxys a vendedores chinos o tal, pues muy baratitos, realmente puedes comprar 100 proxys por 20 o 30 euros, o sea, 100 parches, yo dije, bueno, serán capaces de cobrar 10 euros por sobre, pues venga, el pack 40, bueno, ya lo estáis viendo, porque si estáis mirando esto, pues no, o sea, te puede explotar la cabeza, nos van a vender 4 por 15, 60 cartas, 60 trocitos de cartón, cuyo coste de fabricación, pues puede ser 60 céntimos, 1 euro, pongamos que vale 1 euro fabricar los 4 sobres, lo van a vender por 1.000. 1.000, el nuevo fin de Magic, venga va, 4 sobres, 1.000 euros, ¿por qué? ¿Por qué no os apetece? Y dices, no, pues si no te gusta no le compres, ya, pero es que están tomando por tontos a la gente, o sea, están tomando por tontos a la gente, ¿qué pasa? o sea, así es como hacer, o sea, se supone, se supone, esto es una celebración, celebra los 30 años de Magic, ¿cómo quieres que yo celebre nada? Si me estás queriendo robar 1.000 euros por 60 cartitas de Magic, es una vergüenza, es una estafa. Y bueno, ya digo, se agotarán, no sé yo, es que quizás este sea ya la piedra que se cargue ya Magic definitivamente, el punto en el que se coman con patatas todo este producto, la gente se desencante y se vaya, y no se venda, pero ¿quién va a comprar esto? ¿Por qué ibas a comprarlo? ¿Sabéis por qué alguien se agotarán? ¿Por qué se puede comprar este producto? Es que si vale 1.000 ahora, la cuerda valdrá 10.000 dentro de 10 años. Y si no, están en un, o sea, están tensando mucho la cuerda, muchísimo, esto es excesivo, y aquí la cuerda se puede romper. Puede ocurrir que haya gente que lo compre, y también puede ocurrir que la gente no sea estúpida y diga, buah, este es el momento de no entrar ya a esto, esto ya es como el exceso total, es una ridiculez esto, es absurdo, es ridículo, es que es una estafa, es que vender por algo que vale 1 euro, venderlo por 1.000, en la Edad Media te habrían colgado, por ejemplo, por usura, ¿no? Es que roza la estafa, es como una especie de engaño, una estafa, es que yo creo que esto es, legalmente hablando, es una estafa, algo que tiene un coste de 1 euro venderlo por 1.000. No creo que sea ni legal venderlo, en España, por ejemplo, sería fácil llevarlo a juicio y que consumo, dijese que este producto no es legal en España, por ejemplo, además por varios motivos, para empezar por gambling, por tema de apuestas o azar, esto es un juego de azar, tú pagas 1.000 euros por productos cuyos precios varían, no sabes lo que va a haber dentro, tú puedes gastarte 1.000 euros en 4 sobres y que el contenido valga 100 o que valga 2.000 y eso ya roza las apuestas y eso tiene que estar regulado, esto ya es un poco, es escandaloso, es un poco la tomadura de pelo final, yo creo, es que es la frase, la tomadura de pelo final de Magic. Vale, las tierras básicas, como veis, van a tener este aspecto, las de Mark Poole, de Alpha y uno de los tokens va a ser este, Human Wizard, un hechicero humano, creo que lo llaman en español. Vale, el tema de las tierras dobles, las 10 tierras dobles van a salir con mayor frecuencia, por lo que he leído. Vale, o sea, es decir, cuando te sale en un sobre la rara con el borde moderno, va a salir con mucha probabilidad una tierra doble, van a estar las 10 tierras dobles y van a salir con mucha probabilidad y en el hueco que ocuparía la carta en el sobre de borde antiguo, hay mucha probabilidad, también creo que han dicho que 3 de cada 10 raras van a ser tierras dobles, o sea, una proporción mayor, superior. Aquí tenemos el channel, el manipulador gélido, el espectro hipnótico, una llanura, el veteran bodyguard, los moxes, como os comentaba también antes. Bueno, al final básicamente pues lo que van a hacer es reeditar alfa a un precio estratosférico y estas 5 cartas no van a estar reeditadas, ¿vale? Creo que alfa, creo que alfa tenía 295 cartas, puede ser, y beta, la siguiente edición, que fue como una especie de revisión, ¿no? Creo que tenía alguna más, creo que llegaba a 300 o algo así. El caso es que no va a tener todas las cartas. Esta reedición quitan estas cartas con Track from Below, Dark Path, Demonica Tourney, Earthbind, Weakness y Crusade por temas racistas, sexistas, o cosas así, ¿vale? De ese estilo. Así que estas 5 cartas no estarán presentes en la colección porque fue una decisión que tomaron como hace un año. Hice un vídeo en YouTube explicándolo, ¿no? Cartas tan míticas como el Caballero Negro, el Caballero Blanco, el Ancesto del Recall, la Ritual. Este es el ciclo, por cierto, había un ciclo muy importante, quizás el más importante de la Historia de Magic, con una carta de coste 1 en cada uno de los colores. La carta de coste 1 blanco, de 1 azul, 1 negro, 1 rojo, 1 verde. Hay diferencias de calidad, ¿vale? Obviamente, muy mala, el Healing Self es muy malo y las otras 4 son muy buenas, sobre todo el Ancestral Record. El Ancestral Record para mí es la mejor carta de la Historia de Magic, incluso por encima del Black Lotus. Están ahí, pero bueno, a mí me gusta más el Ancestral Record. Hay gente que te dirá el Black Lotus es mejor y gente que te dirá que el Ancestral Record es mejor. Luego, seguramente, la siguiente mejor sería el Dark Ritual más importante, incluso que el Relámpago, yo diría. Y luego ya el Young Growth. Y esto es todo. Y esto es lo que han anunciado. No sé, no sé qué os parece. Es lo de siempre. No sé. 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 No sé.